periodismo investigativo y me decía William aquí hay una cosa bastante especial el doctor Peñalosa está promoviendo esto del impuesto predial pues que es una manera pues de acabar con toda esta vaina y es del todo pero entonces le va a tocar al doctor Miguel Uribe Turbay candidato a la alcaldía cuando él votó siendo concejal contra el impuesto predial no sabemos que actitud va a tomar frente a la cual contra cual impuesto predial contra el que se llama así o contra el que se llama ahora valorización porque es otro impuesto predial es decir el impuesto predial lo duplicaron Miguel Uribe votó contra el predial llamado predial o contra el predial llamado valorización contra el predial llamado predial llamado predial que me lo comentó ahorita Jorge Durán Silva entonces me dijo hay una cosa bastante bastante importante que es bueno fijar como pues obviamente como estrategia dentro de lo que viene se viene para la alcaldía de Bogotá el doctor Miguel secretario de gobierno el doctor Peñalosa él se opone al impuesto predial desde el consejo cuando cuando dirigía la oposición a Petro adora que ir a hacer cuando su actual jefe su nominador Peñalosa lo propone ese es ese es un trompo en la uña además la gente la gente no no tiene con qué doctor Londoño yo conozco personas que pagan al año 24 millones de impuesto predial eso acaba hasta con el diablo la noticia es que se lo duplicaron el año entrante tendrá que pagar 48 48 claro como así William entonces vamos a terminar con las monedarias llenas de gente infartada entiéndame 24 millones con el nombre de impuesto predial y 24 millones con el nombre de valorización entonces ese que usted conoce que paga 24 va a pagar 48 millones de pesos el año entrante entonces dígame quién va a construir en Bogotá para hacer un negocio cuando el negocio tiene que pagar impuesto predial y valorización el impuesto predial ya era confiscatorio ya arruinaba la propiedad raíz en Bogotá entonces ahora con la contribución llamada contribución de valorización que es un predial disfrazado va a tener que pagar el doble listos quedamos listos la revolución social de Maduro ya la hizo aquí el alcalde Peñalosa y si a eso le sumamos si a eso le sumamos el transmilenio por la séptima no pero perdóneme claro no 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 todo eso viene metido ahí pero súmele el impuesto al patrimonio súmele la presunción de de renta sobre el impuesto sobre el sobre el mismo el valor del mismo predio y entonces esto se acabó la propiedad privada en Colombia se acabó de manera que a esa gente infartada dele la noticia que fue que el señor Peñalosa que siguió los lineamientos de Petro exactamente lo mismo para construir ciclorrutas para eso a eso le dedicó con una cicloruta que vivía desocupada doctor Londoño pues claro que vivía desocupada invadió la carrera 11 con una ciclovía por donde no pasa nadie puro capricho y la 50 el diamante de las bicicletas bueno pero lo cierto es que duplicó el impuesto predial ¿está entendido? ¿está claro? pues le quiero contar yo yo no me atrevo a contar esto ni a mi suegro por Dios bendito oye me dicen que en Ibagué igual también duplicaron el impuesto predial ah es la misma tesis de Petro aplicada vaya por por el señor alcalde de Ibagué que es también el secretario de gobierno de Petro ¿le toca a la gente ahorita salir corriendo a vender? o ahí se avivía ¿y a quién Vanessa? y pregúnteme y contésteme ¿a quién le van? por eso toca bajar los precios para intentar ah muy bien entonces yo bajo los precios entonces me confiscaron parte de mi propiedad y el que compra sabe que tiene que pagar dos veces el impuesto predial uno con ese nombre y otro con el nombre de valorización y estamos listos se hizo se hizo la revolución social la propiedad quedó en manos del del distrito en Bogotá y de las alcaldías en todo el país una persona muy cercana a mis afectos esta semana salió a conseguir apartamento para pues para irse a vivir porque tuvo un problema de inundación en la casa donde vivía entonces llegó a un sitio donde pues obviamente el arrendamiento costaba diga usted doctor Londoño cuatro millones de pesos mensuales pues le dijeron no valió ocho pero por qué porque es que quien paga el predial eso es lo que están contestando a la gente pero pues es que es elemental es que es elemental y como se acabó la construcción porque esa es otra cosa que no le ha comentado la señora de de Camacol al país se vino al piso la construcción y al venirse al piso la construcción que se viene al piso el empleo William el empleo la primera fuente de empleo en una ciudad es la construcción usted para la construcción paró el empleo entonces quien termina pagando los platos rotos la gente más pobre a vivir en cambuches es que yo soy como dicen los hombres con mucho legítimo orgullo los que trabajan en la construcción yo soy oficial de construcción quiero un empleo y dice y dónde mijito si no hay construcción y por qué no hay construcción porque nadie construye porque el impuesto predial se roba el valor de lo construido y porque ahora con la contribución de Peñalosa con la valorización se lo roban dos veces listo entonces ahí quedamos y quién protesta por eso tenemos tenemos este muchacho Ferro de Ibagué que está proponiendo que por favor con una ley se congele el valor del impuesto predial por tres años siquiera eso un alivio un alivio pero van a venir los juristas y van a decir cómo se mete el Congreso en eso si se trata de un impuesto territorial y cada alcaldía hace lo que le venga en gana bueno muy bien listo entonces además como decir un alquilar una pieza a un hotel y ya va a vivir a un hotel y listo si lo que pasa es que ese hotel también paga impuesto predial es que claro pero claro que sí y también va a pagar valorización entonces la pieza en el hotel le sale costando a usted pues un ojo en la cara esto es un encarecimiento de la manera de vivir que termina en que no hay construcción y entonces la gente no tiene donde meterse las nuevas familias donde se meten pues en ninguna parte porque el impuesto predial y el impuesto de valorización lo arruinan arruinan a las nuevas familias y a las viejas y a la gente la gente que se jubiló William la gente que solo tiene una pensión de jubilación le pasan la cuota del impuesto predial y dice y con qué lo va a pagar con una pastillita bajo la lengua porque queda un arreglado muy bien muy bien y ahora la noticia del día es que tiene que doblar el impuesto predial y la otra mitad se va a llamar valorización qué ingenioso es el señor Peñalosa no es que es que es tan brillante bueno qué más William pues tiene razón el loco que estuvo que dice a vivir fuera de Bogotá ya entendí por qué se fue el loco como es inteligente no por Dios bendito bueno doctor Londoño entonces qué vamos a hacer con estos señores de la salud porque es que Medimás es otro es otro problema gravísimo con el que nos estamos encontrando usted qué le dice a un paciente de Medimás para dónde echa a dónde lo manda problema gravísimo que viene desde Palacino que entiendo que está en la cárcel y el asesor de Palacino es el hermano de Germán Vargas Lleras y el asesor de los dos era el fiscal general de la nación que usted conoce el señor Montialegre ya viene de esas aguas vienen estos lodos y entonces ahora Medimás que estaba prestando dicen pésimo servicio que no atendía a la gente que no cumplía sus obligaciones que era un desastre remedio le revocan el contrato y usted se imagina entonces el servicio que le revocan el contrato si se lo han de revocar el tema es que tienen que tener listo un plan de contingencia serio real y que la gente conozca pero no revocan el contrato no hacen un plan de contingencia y dicen bueno que siga operando y ya va el procurador está hablando de pánico económico pánico económico pero Medimás lo va a demandar por pánico económico dice el pánico económico es el pésimo servicio que ustedes están prestando entonces la solución que yo le tengo es que le revoco el contrato bueno y porque lo reemplaza dígame se va Medimás y porque lo reemplaza o es que no nos acordamos como fue la licitación para que las cosas quedaran en poder de Medimás no se acuerda no y hay otra pregunta doctor Londoño y es cuánta plata le debe el sistema de salud a Medimás es que es de lado y lado pero es que oye aquí me sigue siguiendo la gente sobre el tema del predial la gente está aterrada la gente dice que están espantados a buscar camión a buscar rojas trasteo rápido porque a vivir al campo yo no sé a dónde y si quieren más datos que cojan el periódico el tiempo y que hoy no es la verdad en la sección Bogotá metropolitana y ahí tienen los datos va desde 200 mil pesos y en el estrato 6 va a ser otro tanto del impuesto predial pero tranquilo que por valorización no le van a poder cobrar más que el impuesto predial esa es la tranquilidad que le dan bueno y qué vamos a decir entonces ahí la gente y va que también está escribiendo doctor porque acaban de escuchar el tema y dicen Dios mío bendito ¿para dónde nos van a mandar a vivir? a Murillo por allá al lado y es la gente de Cali y es la gente de Barranquilla y es la gente de Bucaramanga y es la gente de todo el país que descubrió que arruinaron acabaron con la propiedad privada y por eso están descubriendo por qué la gente no quiere construir y quién va a construir dígame quién yo no entiendo esto doctor esto este país este país se descuadernó del todo como diría el gran estadista Carlos Llero Estrepo esto esto se descuadernó del todo del todo esto es una cosa terrible pero 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 aquí aquí la situación la situación está como para para uno arrancar para pegar para el monte no hay nada más que hacer la situación es la situación está desbordada y el Consejo de Bogotá ¿qué va a hacer? porque es que yo creo que el Consejo tiene que tiene que hacer algo hay concejales que que conservan una independencia crítica frente frente a este atropello ¿o qué? claro y la ciudad que diga yo no voy a subir el impuesto predial y mi tasa será de tanto y no voy a revisar los avalúos catastrales a esa ciudad le va a llover la gente y le van a llover los constructores y hay mucha gente que se está yendo para otras ciudades yo sé de gente muy importante en Bogotá que se está yendo a vivir a Cali que tiene mil problemas pero el costo de vivir en Cali puede ser la tercera parte del costo de vivir en Bogotá y otro tanto a Panamá y otro tanto a Costa Rica porque el problema no solamente municipal sí, claro entonces páreme pues ese trompo en la uña y es que acabaron con el principio de la propiedad privada ¿qué más? me dice Santiago Borges Castro que él va a comprar en Atagaima que no le queda más que hacer bueno la nueva directora de inspección y vigilancia del ministerio de educación se llama obviamente esto lo hablamos ayer después de las nueve de la mañana aquí pero la gente me ha pedido que refresquemos el tema se llama Jaqueline Sánchez el esposo de Elber Parra era el asedor principal de Montealegre y Marcos Sánchez también hermano de Jaqueline todos tres fueron declarados insubsistentes por Néstor Humberto Martínez ahora resulta en el cargo más importante de la educación sin conocer absolutamente nada del tema solo se dedicaban era a perseguir al doctor Álvaro Uribe Vélez por órdenes de Montealegre y compañía limitada esto que quiere decir y la educación que doctor Londoño a ver pues la educación que y la lógica que y hay mucha gente que se pregunta bueno y por qué no me cuenta cuál fue el resultado electoral del 17 de junio quién ganó las elecciones fue 17 o 19 yo ya estoy perdiendo la memoria 17 17 bueno quién ganó las elecciones pues las ganó y las perdió Petro las perdió Petro y las ganó el santismo y las ganó el santismo ve el tamaño de la cosa ya tienen la respuesta bueno William y otro problemita que se le vino encima al país que desde luego tampoco lo están tratando en serio es el problemita de la aftosa en cuántos sitios del país hay aftosa ya se sabe que está en Sogamoso y quién es el primer interesado en no contar que tiene aftosa en su hato puede ser que se le mueve la vaca porque le matan porque le sacrifican todo el ganado todo entonces la gente dice calladito la boca entierre el novillito ese entiérrelo por ahí que no se sepa que nadie vaya a saber que aquí hubo aftosa porque viene la autoridad y nos mata todo el ganado no esto es una calamidad de unas dimensiones que nos va a ayudar a averiguar el presidente de Fedegán José Félix Lafori en un minuto si señor